queridos míos gracias gracias por acompañarnos qué bueno que están ahí agradezco sobremanera su presencia permanente en esta plataforma que es su plataforma y darle las gracias como siempre lo hago a los cientos de amigos que se siguen sumando en este crecimiento vamos lentamente pero la meta es entrar en un diálogo con ustedes no andamos buscando una monetización huida y andamos buscando un crecimiento para decir tenemos andamos buscando gente que les preocupe la problemática de américa latina la problemática dominicana y que quiera compartir un ratito con nosotros ocho minutos con nosotros para poder analizar cosas que de una u otra manera nos afecta gracias agradezco infinitamente la deferencia que tienen con nosotros y el venir constantemente a compartir y a escuchar lo que podamos exponer aquí hoy quiero hablar con ustedes sobre la temible fiebre porcina la que yo he llamado otra estocada a los pobres dominicanos adentrarnos y compartir con todos en el análisis es sobre la crisis porcina en dominicana nos presenta manuel amesqui la aparición inesperada de la pandemia ppa amenaza con diezmar la población porcina dominicana compuesta por más de un millón y medio de cerdos de distintas edades y propietarios pequeños medianos y grandes más de 20 mil en conjunto y una inversión que supera los 25 mil millones una industria cárnica compuesta por empresas con equipos de alta generación y de las más modernas de la región miles de obreros veterinarios chicharroneros fritureros transportistas comedores restaurantes hoteles tablajeros albañiles carpinteros son dependientes directos o indirectos de las empresas porcina instalaciones modernas alrededor de 400 con altos estándares de calidad modernos equipos protocolos de higiene y bioseguridad con biodigestores que evitan la contaminación ambiental producen abonos de alto valor para la agricultura energía eléctrica para sus instalaciones y vecinos así como biogás para el consumo de sus empresas 389 muestras en total enviadas por las autoridades a laboratorios de eeuu sirvieron para diagnosticar esta temible enfermedad donde los actores principales han sido informados de toda la situación y se ha tomado las medidas que se debían tener a mano para combatirla contrario a 1978 dos meses antes de joaquín balaguer entregar el poder apareció la fiebre porcina africana siendo catastrófico para la economía de la república dominicana empezando la matanza de los cerdos a nivel nacional siguiendo su erradicación en el gobierno de don antonio guzmán fernández en aquella época era más difícil su erradicación por la desorganización que estaba y lo desorganizado que estaba el sector agrícola en ese momento y prácticamente todo el país menos experiencia pero mucha decisión cerdos por donde quiera lo que dificultaba su erradicación hoy los grandes productores dominicanos de cerdo están organizados con instalaciones modernas y con los protocolos de rigor por lo que abrigamos la esperanza de que si salvamos estas instalaciones reforzando las medidas de higiene y bioseguridad podemos como país mantener un inventario que asegure el suministro de cerdos tanto para consumo fresco como para la industria la cual se abastece de esas empresas organizadas mediante la modalidad de contratos medidas tomadas por las autoridades consensuadas con los líderes de asociaciones de porcicultores como es la eliminación de cerdos compra de los cerdos a precios de mercado cuarentenas a 10 kilómetros donde se descubrió la enfermedad fumigaciones en las entradas y salidas de provincias afectadas permisos oficiales para el movimiento de cerdos a los mataderos monitoreo permanente de las granjas entre otras medidas asegurará que con la colaboración de todos podríamos como país salir airosos aunque diezmados por esta preocupante enfermedad que sacude la agricultura nacional e internacional las autoridades dominicanas han solicitado la asesoría técnica y económica de organismos internacionales como la fao o irsa ica entre otros y no se han sustraído a todos los que han ofrecido su colaboración y experiencia en el caso que ocupa a la pequeña isla de quisqueya es una noticia impactante por su aporte a la economía nacional es importante las informaciones deben estar centradas en la comisión creada para tal fin y evitar que la politiquería se inserte buscando protagonismo y popularidad en un problema que necesita la colaboración de todos y unirnos de manos con las autoridades para que lleguemos a un final si no feliz menos traumático más de 1.5 millones de cerdos propiedad de 20 mil pequeños medianos y grandes criadores están en juego pero también está en juego la estabilidad alimenticia de una gran parte de la población dominicana el gobierno del presidente luisa virader debe prestar mucha atención en esto y el presidente hipólito mejía en vez de estar de payaso haciendo diabluras en los medios de prensa debe ayudar como nunca en este problema de esta fiebre porcina porque tiene los conocimientos del pasado cuando don antonio guzmán porque es un conocedor amplio del problema de la agricultura en dominicana y porque es su deber como ciudadano preparado en esta materia ayudar en la solución de este problema y no dejarle este caso a un gobierno díscolo trotando sin saber dónde pone los pies y que ahora más que nunca necesita por el bien de la nación que este problema de la fiebre porcina se resuelva o se palie como debe ser gracias Dios con todos hasta entonces amigos contigo hemos trabajado al compás del tiempo llevando comentarios espectáculos política primicias informaciones contrastadas y sólidas y sólidas para que no te cuenten somos un equipo trabajando para ti día y noche nueva vez gracias por ser parte de nosotros riega la voz y comparte con tus amigos es que somos una sola familia no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten síguenos para que no te cuenten